Entonces, camina, pero camina a velocidad normal, y cuando te llegan los comandos, al 6, entonces, 1, con la lenta, otro más lento que lo puedas, sientes que un pli te pesa, te pesa la rodillita, eso, cuando diga 2, va a ser velocidad normal 2, y cuando diga 3, va a ser velocidad rápida, 3, eso es, entonces, ahora, comienzan antes, luego yo en juego, voy a hacer también colores, cuando diga colores, van a ser movimientos específicos, entonces, cuando diga amarillo, va a ser un salto, entonces, camina a velocidad 2, normal, y si digo amarillo, exacto, y sigues caminando, exacto.